Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 19.43. Estamos en Chancel Dorado. Noche para hoy jueves, 16 de noviembre. Nos acompañan delegadas y delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya funcionan las baloteras. Más de 1.718 millones de pesos puede ser tuyo. Jugando hoy el combo millonario de Paga Todo. Participa por este gran acumulado. Jugando Paga Millonario y Chance Millonario en Bogotá y Cundinamarca. Ya sabes, de lunes a sábado 10, 15 de la noche. Juega Chance el Dorado Noche. Vamos con el resultado. Gana el número 1. 0, 4, 8. Resultado 10, 48. 10, 48 es el número ganador. Delegada, confirmenos. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos.